...de la ciudad de Concordia, está trabajando este tema nuestra compañera Victoria Farley. Exacto, está en la sede de ANSES y allí comienza justamente el pago y mucha gente también preguntando por otras prestaciones seguramente. Victoria, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, así es, nosotros nos vinimos a la sede de ANSES justamente por lo que ustedes acaban de informar que hoy comienza el pago a jubilados y pensionados que cobran la mínima. Ya vemos, esta es la actualidad de ANSES Concordia, hay una fila hasta la esquina más o menos, pero no hay mucha gente que se vea que puede ser jubilada, que venga a... Está fresquito por lo que vemos también, ¿eh? Ya suéter. Mirá la campera que tiene la señora atrás tuyo. Veo la campera esa y digo, wow, hace frío realmente. Hola, ¿cómo te va? Hola. Sí, nos asombramos de la campera que estás abrigada. ¿A qué hora viniste? No, es que salimos muy temprano de casa y por eso estaba muy frío. ¿Viniste en colectivo? Sí. ¿Y qué línea? A cinco. Bueno, ese es otro de los temas de hoy, ¿no? Hay mucha gente aquí en la fila esperando, vamos a preguntar qué es lo que vienen a averiguar. Ya todos se nos dan vuelta, chicas, ustedes ya saben cómo es esto. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen, cómo te va, ¿todo bien? Es complicado la encuesta, amigo. ¿Qué viniste a averiguar? No, se lo viene a acompañar a ella. Bien. Bien, usted señora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Bien, yo vine a retirar un formulario para el progresar. Bien. Consultas varias, entonces, ¿usted? No, yo vengo a entregar un papel de la escolaridad porque me es imposible subirlo por la página. Claro. Bueno, varios trámites se vienen a hacer hoy en ANSES. La fila, a ver si recorre la esquina o no. Sí, da vuelta. Les voy contando mientras tanto. Sí, sí, miren, da vuelta a la esquina. Ahora sí que estoy sorpresa, ¿eh? Pasa que hay muchos trámites que se hacen en ANSES. Entonces, está el tema de la escolaridad, que, por ejemplo, para recibir la ayuda de 70.000 pesos, hay gente que no lo sabe hacer virtual. Y es un trámite bastante largo, ¿eh? Tal cual. No se está aceptando tampoco. Algunos tienen muchos problemas en la página. Subí, 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 si no te lo aceptan. Entonces, tenés que ir, entonces, tomarte tu tiempo para ir a preguntar, ¿viste? Porque son 70.000 pesos. Es engorroso. Sí, sí, sí. No sé si hay alguien ahí en la fila que tengas esa bendita suerte de que te cuente. Si tienen ese problema también en vivo porque nadie quiere hablar en vivo, ¿no? Es complicado. Sí, me parece que sí. Hola, ¿qué tal? Pregunto, ¿cómo está la página de ANSES para cargar las cosas? Que hay mucha gente en la fila. Se ve que todos vienen acá por ese tema. Mirá, desconozco el tema, pero me parece que está asustada. Está muy llena, la gente tiene que venir a hacer mucha cola. Esta vez está más corta la cola, pero hay mucha más gente. ¿Vos viniste hace un ratito o estás haciendo...? No, yo hace un ratito llegué. Bien. ¿Y qué trámite va a hacer? La chica sin ir más lejos, la... ¿Cómo? ¿Y qué trámite va a hacer la señora? ¿Vos qué trámite vas a hacer? Es para entregar para el embarazo. Bien. Los papeles para embarazo. Sí, son muy variados los trámites que viene a hacer la gente, pero es como dice ella, ¿no? Llegan desde muy temprano, como la chica que estaba abrigada recién para guardar el lugar, porque después, bueno, se llena y hay que seguir con las actividades, ¿no? Hay que seguir con lo laboral también. No encontraste ningún jubilado, por lo que veo, ¿no? No, no, la verdad que no. Está bien. Bueno, muchas familias. No, hay más mamás con nenitos que jubiladas. Sí, eso es el tema de escolaridad, ¿eh? Y les iba a contar que nos vinimos acá también porque están las paradas de colectivos urbanos, ya saben que hoy hay paro de UTA y en la ciudad de Concordia el servicio está prácticamente normalizado, solamente hay tres líneas que son las líneas privadas de colectivos urbanos que no están funcionando en la ciudad de Concordia, que son la 4, la 6 y la número 3. Todos los demás colectivos funcionan normalmente y por eso también es que se nota un gran movimiento aquí en la ciudad, ¿no? Claro, lo que pasa es que en Concordia, como te lo decíamos hoy a la mañana, las empresas están nucleadas en una cooperativa, ¿no? No responden a la UTA, entonces no se adhieren. Es otra la situación y por eso en Concordia tienen colectivos. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con algún directivo de la CES. A ver si nos puede contar qué pasa con la página, cuáles son las demandas habituales y qué pasa con esto de la escolaridad que hay mucha gente preguntando también, ¿eh? No pudiendo culminar. Dale, a la hora vamos a entrar y vamos a ver quién nos atiende. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Vicky. Hasta luego. Buena mañana. Gracias, hasta luego. Bueno, ya nos pasamos dos minutos de las nueve. Hemos charlado y conversado y todo es momento de hacer por lo menos la primera pausa. La primera. Ya vienen los chicos de las nueve. Ya venimos.